De veras, no va a estar de más que hagamos con lo menos, o sea, no pido tampoco que le den los 5 mil pesos, alguien dice yo tengo 100, el otro 50, el otro, ahí hasta que se junte la cantidad, podría ser posible, y como dijo Roberto, ya hizo los méritos suficientes para poder recibir ese apoyo. Las personas autoridades perdidas mejor, mejor, recuerdo que estando en otra, pero hoy hicimos un llamado para esta niña que fue en un seapón de esta, que corre capacidades diferentes también, débil visual, la que es protegida de la asociación, ¿cómo se llama? Bueno, de barra, ¿sí? Esta niña, ¿cómo se llama? Para el caso es que respondió una persona y le palpó 5 mil pesos para que gastara, y eso fue bueno, esperemos que esta no sea la excepción y que Rosa María recibe el apoyo que merece, porque además es una persona con discapacidad, que si dijeras tú, ella se ofrece para poder hacer cualquier trabajo que pudiera revisarlo, y sin ningún problema, pues lo haría, ¿no? Para juntar esa cantidad, pero no puede, no puede. Entonces, ahí está el llamado, y esperemos tener respuesta de pronta, porque es para una buena causa, y además nos podría dar otra satisfacción, otra medalla. Otra medalla. Adelante, Oscar, ¿con qué más? Bueno, tenemos la información, se nos quedó pendiente del día de ayer, la jornada 22, los resultados de la Liga 27 de febrero, y este, bueno, así están los resultados, América le gana 3 por 1 a Reforma, Real Aztecas 4 por 0 a Gama. Solamente ahí gana el América. Real Aztecas 4, Gama 1, Factor X 0, Rayos del Congreso 2, Estética Héctor, pierde contra River Plate 7 por 1, Ramírez y Ramírez, deja su buena racha, pierde 2 por 1 ante Milán, Real Aztecas cae 1 por 0 ante Brisas del Carrizal, Miserables y Restos del Mundo empatan a un tanto, Fátima vuelve a perder, de acuerdo a estos resultados que nos hace llegar el presidente de la Liga, pierde Fátima 6 por 0 ante Arsenal, y, bueno, Bayern Múnich 6, Víctor Paz 4, Líderados 1, Brisas del Carrizal 4 en su doble jornada, Manchester cae 2 por 1 ante Chivas, Fenza pierde 6 por 2 ante Talismán, Casablanca le gana 3 por 1 a Reencuentro y Belén vence 5 por 0 a Portugal. Bueno, los resultados que nos hace llegar Prudencio Correa López, presidente de la Liga 27 de Febrero, se jugó la jornada 22 y, bueno, ya estamos en la recta final, a pocas fechas ya para que se lleve a cabo la liguilla, y, bueno, aquí vemos que Fátima vuelve a perder, era el que iba invicto, 19 jornadas, y ahora lleva 3 al hilo, sin conocer una victoria, el campeón, además... Ah, el amor cambió de marca. ¿Será? Sí, no conoce ya la victoria, el amor cambió de marca. Eso se ve, tantos sabores y tantas marcas que, bueno, ya uno no sabe, ¿no? Muy bien, ¿con qué seguimos? Vamos a hacer ya el... ¿Otra más? Tenemos, este, más del voleibol, tenemos aquí la invitación que sigue haciendo la Liga de Voleibol de Tabasco, esto es para todos los que deseen participar, a todos los equipos de la rama femenil de colonias, clubes, empresas, villas y municipios interesados en participar en el torneo abierto sabatino, el evento que se va a llevar a cabo el sábado, ya este sábado 8 de agosto, a partir de las 14 horas, están, bueno, la junta previa se debió haber llevado a cabo ya este lunes, así que, de todas formas, los que estén interesados en participar, aquí hay un teléfono para mayores informes, es el 9932229688 con Francisco Álvarez, quien es el que está promoviendo este torneo de la Liga de Voleibol de Tabasco en rama femenil, los requisitos dicen que deberán presentar la relación de jugadoras con una fotografía de tamaño infantil para la credencial, así que, bueno, pues ahí está la invitación que hace la Liga de Voleibol de Tabasco, es el que está promoviendo Francisco Álvarez, el celular es 9932229688. Muy bien, vamos a ir a la pausa para que nos quede un poquito más de tiempo en la recta final, regresamos inmediatamente para los últimos comentarios del día de hoy. Muy bien, pues ya estamos de regreso nuevamente con ustedes, ya en la recta final de este programa Autoridad Deportiva Extremo, Roberto, ¿qué tenemos más? Pues fíjate, Juan Carlos, que este día nos entrevistamos con los árbitros Alejandro Pérez Galván, Edgar Eduardo Tadeo Ruiz, Miguel Octavio Jiménez Chan y Daniel Jiménez Antonio, quienes van con 12 árbitros más a las pruebas físicas a Coatzacoalcos, donde ahí se les va a dar el visto bueno, si pueden o no pueden con el paquete para ser árbitros profesionales. Antes que nada tienen que pasar el visto bueno, la física, las pruebas físicas, eso es lo más importante, ya que se malmaten después los jugadores es otra cosa. Van a llegar árbitros de Veracruz, de Oaxaca, Chiapas y por supuesto de Tabasco. Oye, una pregunta, una pregunta, ¿qué importante es el asunto ahorita que están llevando en la primera división con lo del arbitraje que se están apoyando en los videos? Sí, es muy importante. Muy importante, pero como que no están midiendo con la misma vara. No, así es. Y ahí va a generar problemas. Sí, sí se está generando problemas. Se cargan para un solo... Así es, pero esperemos que eso recuperen lo de la agrupación y el sector de apoyo, ¿no? Sí, eso es lo que buscan más que nada. Y fíjate que este evento va a ser 5 y 6 de agosto, precisamente en Coatzacoalcos, que es donde está el grupo de apoyo ahorita, que es mañana, empieza mañana. Y va a ser en el estadio Rafael Hernández Ochoa y viene personal de la comisión de árbitros con Ulises Uribe y Dante Rodríguez, que son los que le van a aplicar estas pruebas a estos... Sí, ¿sigue la primera ahí? Fotografías del día de la inauguración de... Estadio Olímpico. De Guerreros. Ah, de Guerreros. De Guerreros de Tabasco, cuando pusieron inclusive un logotipo ahí en la salida del túnel, que por ahí salió el primer jugador. Y estaba Fernández San Martín, estaba Armando Chávez Rivera, estaba quien otro por ahí, el que era gerente, ¿cómo se llama? Fernando Piña, y la foto del equipo visitante, que fue Ciudad Juárez, si no me equivoco. Este... sí. Fue una inauguración. Una inauguración. Fue una inauguración, fue el partido nocturno. Así fue. Sí, y recuerdo que, o más bien me dio la nostalgia de decir, bueno, todo lo que teníamos y que lo hemos perdido, porque realmente no hemos sabido valorar el esfuerzo de las personas que invierten su dinero y que desafortunadamente ellos tienen que recuperarlo y lo tienen que vender. Así es, es lo único, para poder resarcir algo de lo que invierten, tienen que hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque pues no vamos, no vamos, todo que... a ver si en la radio a ver si regalan boletos, o acá o por acá o por allá, y todo el mundo te habla, Oscar, tienes boletos para ir, Roberto, Medellín, todo el mundo quiere boletos regalados. Así es. Si recuerdas la franquicia que llegó aquí a... como Lagartos de Tabasco, era de Orizaba. Era de Orizaba. Llegó de Orizaba, se volvió Lagartos de Tabasco, de Lagartos se volvió Tiburones Coaxacoalcos, y ahora es Orizaba otra vez. La mejor época del fútbol con boleto regalado, pagado, quizá la mitad pagada y la mitad regalada, y que llegó a ser efervescencia, fue la época del Pichocos Pérez con Jaguars de Tabasco, porque se le dio un marketing importante y se logró meter a la gente. Al menos cuatro mil gente se la echaban cada sábado en los partidos de local. Y surgió también valores por ahí tabasqueños. Sí, sí, sí. Ahí Bardo vino a hacer que andaba por allá, por Jalisco, y vino para acá y aquí se ha empezado a tomar otro camino, ¿no? De Xiuhtlán, creo que sí. De Xiuhtlán. Fuimos allá precisamente donde él jugaba y por ahí, por ahí a celebrar a la malla donde estaba su papá y su mamá, pensaron que se había ido a burlar del público. Pero ahí estaba su mamá, imagínate. Bueno, pues ya nos vamos, nos vamos a despedir ya porque Juan Juan está como león enjaulado allá afuera. Y ya nos vamos. Sí, sí, ya es lo que tuvimos por hoy. Para mañana seguiremos con más del deporte tabasqueño. Con más plática y a ver si ahora sí ya no nos quedan más los que iban a venir y los que iban a hablar. Nos vamos, Oscar. Así es, bueno, pues agradecemos su preferencia. Recuerde, mañana con bastante información aquí en Autoridad Deportiva Extremo. Ya nos vamos. Gracias, Aura Nares, en los controles técnicos, como siempre, y todos los días de martes a viernes. Nosotros nos despedimos. Le agradecemos que se haya acompañado. Saludos de ahí hasta el búnker. Al fraccionamiento limpo allá en Río Viejo, primera sección del municipio de Centro. Gracias. Hasta mañana. Aquí vivimos el deporte con pasión. Autoridad Deportiva Extremo. Gracias por acompañarnos.